El trino del día En nuestro trino del día tenemos noticias muy importantes respecto al plan nacional de vacunación el cual avanza con celeridad, esta vez desde la cuenta directamente del Ministerio de Salud arroba Minsalud Colombia. Este sábado 29 de mayo se realizará en el país la jornada nacional de vacunación contra la COVID-19 sin agendamiento para personas mayores de 55 años. Muy buenas noticias para toda esa población que está en curso de vacunarse en línea con ese propósito de inmunizar a los 35 millones de colombianos al cierre de este 2021. Y siempre con nuestro mensaje especialmente como se va a hacer este tema y es masivo pues a tomar las medidas de distanciamiento, llevar el tapabocas, llevar el gel, tomar todas las medidas de protección. La vacunación no es sinónimo de necesariamente que nunca nos va a dar el virus pero nos protege pero hay que seguirnos cuidando. Y recuerda lo que nos dijo el doctor Carlos Álvarez el epidemiólogo, su tocayo, que obviamente hay un mensaje de tranquilidad para las personas que se apliquen la vacuna, cualquiera que sea la farmacéutica. Exacto, no produce pues mayores consecuencias. No, pero también se reitera que todas las vacunas, absolutamente todos los medicamentos tienen algunos efectos secundarios, pero está comprobado que las vacunas contra la COVID-19 son seguras. Veamos el siguiente mensaje del Ministerio de Salud. Con el fin de captar el mayor número de colombianos mayores de 55 años que aún no han comenzado su vacunación o completado su esquema, el sábado 29 de mayo vamos a hacer una jornada de intensificación en todo el territorio nacional con más de 2.500 puntos de vacunación habilitados para que accedan sin agendamiento, sin barreras, sin dificultades a iniciar o terminar su proceso de vacunación. Invitamos a todos los colombianos en este rango de edad a que asistan este sábado 29 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a los puntos de vacunación en todo el país y accedan de forma gratuita a la vacunación.